Llámala, llámala, dile que venga acá Llámala, llámala, dile que venga acá Es que celosa está, no me quiere ni mirar Si la llamo no vendrá, hazme el favor Llámala, 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 porque no puedo más Llámala, llámala, dile que venga acá No, no, no puedo más, por favor, tráela ya Dale una mente más, que con esta caerá